Me deseara quererme antes que no olvidarme de hoy Si mi vida dejara un sueño, mi camino sería más que me quiera Mi paz de la ciudad, de mi conciencia en esta forma de la ciudad Y de ver a diablo como echas a la vacuna Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, me pedí de felicidad Y me llevo a ver, que a mi vida me rompare más en tu cuerpo Alejo, que no vuelvas en tu corazón Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedas recortar Alejo, que no vuelvas en tu corazón ¡Suscríbete al canal!